...casillas más, estas causales, por lo cual tendríamos un total de 55 paquetes a recontar. Me voy a permitir en este momento poder darles la cuenta de casilla por casilla de estas 18 que se han incluido. Es la sección 464 básica, cuya causal de recuento es error evidente en el llenado del acta, es decir, error aritmético. La 464 especial, también tiene errores aritméticos. La 466 básica, la causal actualizada es el número de votos nulos, es mayor o igual a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Casilla 466 contiguo a uno, el número de votos nulos es mayor o igual a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Casilla 466 contiguo a dos, el número de votos nulos es mayor o igual a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Casilla 466 contiguo a tres, el número de votos nulos es mayor o igual a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Casilla 466 contiguo a cuatro, el número de votos nulos es mayor o igual a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Casilla 467 contiguo a 2 El número de votos nulos es mayor o igual a la diferencia entre el primero y segundo lugar Casilla 471 básica Errores aritméticos en el acta 480 básica El número de votos nulos es mayor o igual a la diferencia entre el primero y segundo lugar Casilla 481 básica El número de votos nulos es igual o mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar Casilla 482 básica El número de votos nulos es igual o mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar Casilla 482 contigo a 2 El número de votos nulos es mayor o igual a la diferencia entre el primero y segundo lugar Casilla 483 contigo a 2 Errores en las sumas aritméticas 484 contigo a 1 El número de votos es mayor o igual a la diferencia entre el primero y segundo lugar Casilla 486 contigo a 1 El número de votos nulos es mayor o igual a la diferencia entre el primero y segundo lugar Casilla 487 básica, el número de votos nulos es igual o mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar Y finalmente la casilla 2672 contigo a uno El número de votos nulos es mayor o igual a la diferencia entre el primero y segundo lugar Estas serían las 18 casillas que también se estarían incluyendo en el recuento Con la asistencia del personal, por favor, las vamos a separar también de este lado Y estaríamos dando inicio con los recuentos en las mesas que tenemos Aquí enfrente del pleno